¿Qué hubo? Bienvenidos al canal, le hicimos algo nuevo al GTI No sé si lo puedan ver, sabores vamos a descubrirlo Trajimos el GTI para cambiarle el sonido Entonces al ver el letrero ustedes ya sabrán de que estamos hablando La razón de que lo voy a hacer aquí, a no haberlo comprado todo el kit Es porque la verdad sale muy caro, me sale 800 dólares Entonces vamos a ver que podemos hacer con algo más económico Aquí los compas ya lo levantaron, le están agarrando las medidas porque queremos ponerlo en el medio Me gusta mucho como se ve en el medio, en este modelo del GTI Ahorita está totalmente stack de como viene desde la agencia Entonces lo vamos a cambiar de lado y lo vamos a poner en el medio Si vemos ahí ya le están haciendo la figura en el medio, ¿dónde va a quedar? Si podemos ver del catalítico para ella y aquí la tubería más gruesa que es dos y medio Después se ve que está más delgada que es dos y un cuarto Entonces desde ahí la vamos a cortar hasta la punta Vamos a dejarlos que hagan su trabajo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Terminaron Y esos fueron los resultados Mejor que lo que expectaba Se escucha hermoso Entonces ahora les voy a enseñar un antes y un después ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y este fue el pequeño detallito que hizo cambiar completamente el sonido. Le cortaron nomás desde donde estaba el 2 1 cuarto y le pusieron el 2 y medio. Lo dejamos así por si en un futuro lo queremos cambiar todo directo. Entonces desde donde nos quedamos en 2 y medio nos lanzaríamos de ahí hasta los headers para conectarlo directo. Mejor que como estaba, a huevo. Resultados chingones y económico. Se los recomiendo. Láncense. No lo quise poner todo directo por la razón de que me iba a traer el ching emprendido. Si me quedé con las ganas. ¿Por qué? Porque pues la neta si iba a sonar mucho mejor y me iba a dar más potencia. No más que por la razón de no traer el ching emprendido como es el carro que uso a diario. Entonces esas razones me detuvieron. Por eso no lo pusimos directo. Para los que saben un poquito sobre eso. Les voy a explicar más o menos que fue nomás lo que hicimos. Hace cuenta que lo que hicimos le quitamos el mofle que ya trae con el silenciador. Y le pusimos un tubo más grueso. Y nomás le pusimos lo que viene siendo la pipa con los dos. Pipa con los dos. Y nomás le pusimos la pipa con las dos salidas a lo último. Entonces eso fue lo que nos ayudó a darnos muy buen sonido. Quitarle el mofle que trae con el silenciador. Por eso se escucha muy bien. Si lo hubiéramos puesto completamente directo desde lo que vienen siendo donde sale el turbo los headers. Hasta atrás. Ahí si me hubiera incrementado el poder. Me hubiera dado yo creo que como unos 20 caballos de fuerza más el carro. Nomás si como les digo la razón que no lo quise hacer. Fue porque me iba a detener mucho al momento de tener que renovar las placas y todo eso. Entonces eso fue lo que me detuvo a no hacerlo. Si lo que andas buscando es más potencia. Te recomiendo que le pongas primero intake. Del que viene siendo el cold air intake. Luego te recomiendo que le pongas unos headers. Y luego que le pongas el exhaust. Después la reprogramación. Y con eso vas a obtener entre 70 a 100 caballos de fuerza. Entonces para empezar está muy bien. Y dependiendo que tipo de carro traigas. Entonces lo vas a sentir mucho mejor. Depende también mucho el peso del carro. Entonces si tu carro es muy pesado. Probablemente no vas a sentir tanta la diferencia. Pero si tu carro es liviano. Te aseguro que vas a estar encantado con esas modificaciones. Si este video fue de su agrado. Si les gustó. Si aprendieron algo. O si simplemente los entretuvo. Por favor denle like. Y suscríbanse. Muchísimas gracias. Nos vemos a la próxima.